El poder de la vida a veces puede ir más allá de los límites. Un bebé prematuro debe pesar un mínimo de 500 gramos para poder vivir. Maya nació pesando 460. Es una mamá adolescente de Durazno que inicia su trabajo de parto, la envían a Montevideo y durante el traslado en Florida nace la ambulancia sin una mutualista y de ahí la trasladan a nuestra nércería. Sus primeros días fueron críticos pero salió adelante. Estuvo 76 días internada en el CTI de Neonatología de Casa de Galicia y finalmente fue dada de alta pesando 1,7 kg. Me enteré a las 20 semanas que estaba embarazada, tuve dos controles de embarazo. ¿A las 20 semanas te enteraste de que estabas embarazada? O sea, ¿antes no habías tenido ningún indicio de que podías estar embarazada? Ninguno. Después del segundo control me dijeron que tenía infección urinaria y empecé con contracciones y se adelantó el parto. Me dieron dos inyecciones para los pulmones que eso la ayudó. Estuvo muy poco tiempo con respirador pero... En sí ya estuvo el ciclo que tenía que cumplir adentro de la panza en Montevideo pero ahora ya tiene tres meses. Toma complemento prematuro porque me quedé sin pecho. Muchos nervios y muchas cosas.